Lo menos que puede pedirse a una escultura es que no se mueva, Salvador Dalí. Tan dotada de vida puede estar una escultura como el ser humano que la creó. Tan simple o difícil puede ser entender una obra de arte como a la mente que la ideó. Es posible pensar que se necesita una mayor agudez de los sentidos para interpretar el arte y con esto sustentar la idea popular de el arte no es para todos. ¿Qué tal si quienes aseguran que todos nacemos artistas tienen razón? Tal vez la respuesta sea más simple de lo que parece y valga la pena mejor exaltar a quienes desarrollan el don de crear. En el colegio muchas amiguitas me decían que les ayudara en el dibujo. Entonces eso era para mí una delicia, ¿no es cierto? El dibujar. Ya después cuando yo tuve mi hijo que lo tuve muy joven entonces vi la necesidad premiante de hacer una carrera, ¿no es cierto? Entonces ingresé a EAPID e hice también una especialización soy administradora de profesión pero seguía en arte libre con la pintura, ¿no es cierto? Con el dibujo, con la pintura. Estaba en clase de pintura y dije yo voy a, en un descanso voy a ir a la clase de escultura. Mira, el profesor me invitó y me dijo siéntese, ¿quién le da barro? Un poquito de barro a ella entonces dijeron listo, me dieron muy poquito barro miren que me dieron muy poquito barro entonces el profesor explicó la mano y sus proporciones después yo me puse a hacerla y entonces se la mostré al profesor y me dijo usted no sabe que Miguel Ángel escogía sus alumnos era por el movimiento de las manos y por el manejo de las proporciones yo al principio pensé que la manito estaba mal y me dijo no, súper bien es más, se va para taller yo no sabía que era taller no sabía absolutamente nada de la escultura Es posible que las manifestaciones de la inteligencia creativa se hagan presentes desde la niñez entender por qué no se atendió a ese llamado en esa etapa de la vida puede ser menos importante quizá que acudir a él en el momento preciso Rosalba Muñoz el duelo siempre estuvo preparada para la escultura tal vez de manera inconsciente o la temprana edad no era el momento preciso para desarrollar el don sin embargo la semilla ya estaba sembrada y afortunada o infortunadamente el duelo fue un impulso para dejar florecer esa semilla y darle libertad a las ideas Empecé aquí por casualidad o porque necesitaba otra terapia ya que mi hijo había fallecido yo dije necesito algo que me saque de ahí aunque sea 10 o 15 minutos haciendo alguna actividad y entonces para mí fue la terapia mayor para ese duelo de mi hijo luego empecé con clases con el maestro Carlos Mario Vélez que es mi amigo maestro, profesor y terapeuta porque en ese entonces fue terapeuta empecé a desarrollar los juegos de mi hijo y a él le fascinaba jugar a las sombras que yo le hiciera sombras en la pared entonces empecé con las manos este es el ganso el águila y el gato mi escultura toda se basa en algún sentimiento en la escultura no solamente es que se vea bonita sino que impacte y cree en el en el auditorio o en la persona que lo está mirando que vea el concepto de mi obra porque yo me baso siempre en algo para realizarlo o sea son esculturas con vida los pinceles se transformaron en barro el lienzo se volvió tridimensional y las formas perdieron color pero cobraron vida el duelo llevó a Rosalba Muñoz a un reencuentro con el arte nunca este estuvo fuera de su vida pero ahora tenía toda su atención en otro caso diríamos para descubrir el artista en el actual el artista siempre existió y siempre se manifestó la grandeza del arte alcanza hasta para sanar y no habría una mejor manera de describir lo sucedido en la búsqueda de la pintura la esperaba la escultura y aunque el aprecio por ambas sea grande sus manos quizás sin decírselo esperaban modelar yo le aconsejo a todo mundo que haga la terapia del arte ya sea música escultura pintura todo lo que haga que la mente se ocupe ¿no es cierto? si la mente se ocupa pues entonces tenemos paz entonces para mí esto empezó como una terapia ¿no es cierto? y para mí es la mejor terapia que pude haber conseguido porque después de ese duelo de perder a mi único hijo pues fue un golpe pero que me hizo reaccionar de forma positiva no no de medicamentos o de otros escapes sino que me hizo concentrarme mejor en el arte o sea para los jóvenes y no importa la edad no importa la edad si tú tienes la voluntad las ganas la pasión el deseo de hacer una terapia empieza por ahí no importa que te vuelvas famoso o no famoso ni nada es una cosa interna es el espíritu es un alimento la escultura llegó para transformar la obra y al artista la exploración tanto en lo pictórico como en lo escultórico hizo evolucionar las formas es común encontrar la representación de lo conocido en el arte donde prevalece lo figurativo pero hay un momento donde independientemente de la línea de trabajo el artista debe encontrar su esencia su sello y su identidad Rosalba Muñoz fue observando en el camino como la manifestación de las ideas también evolucionaban las formas y cada vez más la escultura antes figurativa era más geométrica llegaba al estilo propio igualmente la pintura tuvo su evolución los colores se veían cada vez más vivos y lo más importante característica principal de todo su trabajo el concepto prevalecía estas fueron las las primeras esculturas que hice en clase como ven todavía guardaba el el concepto de la escultura figurativa no es cierto el pintar el zapatico todos los detalles de la cauchera de la gorrita ya en otra en mi estilo esta serie es el niño jugando a escondidas el niño encostalado y el niño triciclo en vez de figurativo es geométrico pero este geométrico no quiere decir que sea rígido sino que tiene movimiento es geométrico pero por por los planos pero no por el movimiento cierto lo importante en todas las esculturas es el movimiento me distrae mucho el color el color entonces las personas que me dicen vendeme el cuadro me dicen ay que colorido no es cierto entonces lo principal en la pintura para mi es el colorido al principio fui fui figurativa como lo pueden observar con las acuarelas de los niños trabajando o con el óleo no es cierto ya aquí ya me despliego un poquito más a más expresionismo a más color ya no tanto figurativo sino ya apreciando más otros aspectos como que es esto porque no es cierto entonces de todas formas me gusta que la gente piense y saque conclusiones de que que es no es cierto la obra es el resultado de las ideas que a su vez no llegan por azar nacen de la visión que tiene el artista del entorno de los aprendizajes de las ilusiones y de los anhelos de todo lo que alimenta la vida del creador las formas son la representación tangible de lo imaginario de lo real o lo surreal cargadas de la esencia del autor la mente del creador nunca para de soñar Rosalba Muñoz tiene claro de dónde nacen las ideas y cuál será el fruto de cada semilla yo tomo elementos de mucha de observación de emociones y todo que me da la creatividad yo tengo como 40 proyectos en este momento sobre la socialización ¿no es cierto? la sociología que es otra serie que ya quiero expresar ya tengo muchos proyectos dibujados para hacer esa serie porque el hombre y sus relaciones son importantes para mis temas recuerden que yo soy una escultora más de concepto tiene que cumplir la cabalidad de ser a la vez decorativa y que amable pero también que haga pensar a las personas lo que dice ahí que interprete que piense que cree que se apropie de la escultura y eso ha sido prácticamente como mi esquema y en las galerías eso es lo que llama la atención y que me ha abierto muchas puertas y que la obra gusta precisamente por el tipo de concepto Rosalba Muñoz el concepto sanador convertido en arte estás viendo escultor el artista nace cuando la imaginación y las ideas son constantes en el ser y difícilmente se logra desobedecer al impulso que incita la creación detrás de cada obra hay una historia y un significado que se busca transmitir claro está el concepto utilizado por el artista puede llegar al espectador de igual manera o transformarse y cobrar una nueva vida no se puede desconocer el valor estético que posee una obra de arte el alma de alguna manera debe ser afín con el cuerpo y es entonces cuando cobra importancia la técnica el barro es el material preferido por Rosalba Muñoz al momento de modelar la técnica mixta recubre la idea para hacerse tangible a mí me gusta combinar varias técnicas y varios varios materiales por ejemplo aquí esta escultura el molde está hecho en cera este material es hierro y este es lámina ya el libro es lámina esto es un trabajo de talleristas que son amigos y que comprenden mucho mi obra y desde que inicié la escultura trabajé con ellos los hermanos Vélez este por ejemplo que es el vitrufio de Leonardo da Vinci que tiene medidas perfectas y que ustedes saben que el genio Leonardo era el genio de las preguntas y de las respuestas que analizó todo lo que es el movimiento y por eso esto tiene un engranaje que es una de las máquinas que él diseñó está hecho en hierro y el vitrufio está hecho en resina luego pasamos esta otra combinación este se llama cambalache y es en resina y acero inoxidable el acordeón este se llama filosofando que es también de preguntarse cada acto que hay en la vida está hecho de bronce y lámina esta lámina tiene un tratamiento de oxidación se mezclan varios líquidos y luego se deja la interferie 15 o 20 días para que coja el ácido y le dé el terminado de oxidado la próxima serie que voy a tratar es sobre lo que es patriotismo lo que es libertad entonces esta escultura tiene una bandera que la bandera se hace en lámina la mayoría de todas mis esculturas están moldeadas en barro es la técnica que más me gusta cuán triste y monótona sería la sociedad si el arte no existiera si los creadores no estuvieran para dinamizar y darle una mirada diferente a la rutina de la vida cotidiana pero el artista no deja de ser humano y como tal un actor social crítico en ocasiones controversial muchas veces inspirador es la hora entonces de preguntarse cómo llegan las ideas pero sobre todo cuando descansa la mente de un artista nunca tomándose un tinto por la mañana observando alguna cosa la naturaleza observando algún modo de ser de una persona pues todo es creatividad una flor un pétalo todo todo es creatividad entonces muchas veces por la noche me tengo que levantar y apuntar o hacer el esquema porque son tantas las ideas que tengo una lista enorme y las apunto en libretica o tengo tengo un cuaderno donde pongo ahí ideas y voy y luego las voy mirando si me siguen llamando la atención o si las estudio más y las analizo y ya después las concreto la voluntad y la acción van pegadas ¿no es cierto? o sea el querer hacer ese concepto tal vez fue una catarsis o una medicina para el alma crear se convirtió en la vida misma para Rosalba Muñoz cada obra tiene la dosis precisa para encender la luz interior y darle brillo y vida a las formas el concepto prima a la hora de concebir una idea el corazón de la obra está cargado de sentido cuando puede responderse a sí misma al porqué de su existencia Rosalba Muñoz utiliza su don para llevar un mensaje de conciencia y reivindicación como uno de sus conceptos fundamentales está la ecología el alma de nuestro planeta con quien invita a reencontrarnos y a quien debemos sanarle también sus heridas uno de los temas que siempre me ha llamado la atención y que es cobra importancia cada día y más ahora es la ecología la ecología siempre la he mirado como un aspecto en el cual nosotros como humanos tenemos que tomar conciencia y saber que el mundo el cosmos y nuestra naturaleza y nuestro planeta tiene mente y es un ser viviente y por lo tanto lo debemos de cuidar entonces esta serie va dedicada al ambiente entonces la ecología no es un discurso no es un tema de moda sino una necesidad que tenemos del planeta y que lo cuidemos y que hagamos conciencia de que en realidad nosotros el cambio de temperatura todo lo que hay sobre inundaciones todo eso es nosotros actuando sobre el planeta de una forma que lo agredimos una vez estaba yo visitando un pueblo y me encontré un señor de mayor de mucha edad haciendo una atarraya yo le tomé una foto le dije le voy a traer la foto y me comentó me dijo no aquí hay muchas personas que vienen me toman fotos y me dicen que me van a dar y no que me van a dar la foto y nunca vuelven entonces yo a los ocho días amplié la foto le compré una ropa y se la llevé la emoción que le dio a don Miguel fue de agradecimiento entonces me hizo una maquita de agradecimiento y yo inmediatamente pensé dije yo ve esto es importante para una escultura de la lentitud no es cierto tenía que una necesidad de la vida tan apremiante que necesitaba como expresar la lentitud no puede haber satisfacción más grande que poder realizar nuestros sueños quizá haya un poco de destino escrito o tal vez seamos nosotros mismos quienes decidamos cuando empuñar la mano para escribirlo dibujarlo modelarlo encontrar nuestro lugar en el mundo puede tardar mucho o poco pero en el momento en que lleguemos a ese punto de partida el ser fluye y nos damos cuenta de que debemos construirlo Rosalba Muñoz hoy sabe que el arte y ella son el uno para el otro todos sus sentimientos y emociones son alimento para crear hasta cuando hasta que el cuerpo y la mente se lo permitan espero poder seguir con mis manos y con mi mente creando y como te digo son múltiples las ideas entonces me gusta porque yo trabajé en las empresas como docente en administración y de todo y uno tiene un periodo un ciclo profesional ¿no es cierto? en el arte no se tiene en el arte es infinito hasta que tú te mueras y puedas hacer esa idea la vida para mí la escultura es mi esencia es mi personalidad es mi ser la escultura es mi esencia es mi esencia es mi esencia Gracias por ver el video.